Durante la trayectoria luchística de mi padre se fue dando también la oportunidad y la invitación de filmar películas de aventuras. Dentro de la etapa cinematográfica de 26 películas que filmó mi padre tuve la satisfacción de participar en varias de ellas. Esto me permitió convivir con él en los sets cinematográficos y de estar acompañándolo en este tipo de aventuras. Para mí una gran satisfacción haber conocido actores como Jaime Fernández, Erick del Castillo, Elsa Cárdenas y muchos más que para mí eran los actores de época más importantes. Padre, ahora que te rinden y te rendimos también tu familia este gran homenaje en la majestuosa Arena México, mi madre, tu compañera fiel Goyita, mi hermana Marla y yo, tu hijo Alejandro, estaremos siempre admirándote y venerándote a través del tiempo y para beneplácito de la familia. Gracias Padre.